Entre nosotros, uno no anda con otra persona cuando... ...está bien con otra. Vos no estás saliendo con Facundo y seduciendo a Franco. ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted me está cargando? No, no te estoy cargando. ¿En serio? ¿Es algo para mí como un... ¿Un qué? Dale, decímelo. Decímelo porque hace tanto tiempo que tengo ganas de escucharlo. ¿Un qué? Un entretenimiento, un trofeo... ¿Usted está queriendo decir que yo qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Sabes qué quiero decir? Que según parece vos sos de esas personas que disfrutan jugar a dos puntas. Y en mi familia esas personas, ¿sabes cómo las llamas? Pídame perdón. Pídame perdón, Don Freezer. Y a lo mejor todavía podemos salvar algo. Si me vas a pedir perdón, hablo ahora. ¿Por qué? Don Freezer. Una flor, pero otra flor. Esto es para vos. No, no, por favor. No, no, no me acocen. No, resiste. Ponlo normal. Tenemos que hablar, Mirta, nosotros. Tenemos que hablar. Sí, me parece que tenemos que hablar. No, no, no. Vos y yo tenemos que hablar. No, es un mes que cortamos y estás trayendo flores a otra chica. ¿Qué es esto? Ojalá, es para... Bienvenida, Mirta, bienvenida. La moral es una sola, querido. Mientras que estoy de novio nunca, mientras que tengo un yuyo a mí. Nunca estuvimos de novio. Salimos una vez sin... ¿Qué hacés todavía acá? ¿Te puedo decir? No tengo que hablar con Mirta y no me voy a gastar. Vos te vas, vos te vas porque te vas con todos los dientes. ¿Qué es este escándalo acá? Cásate porque también la vas a ligar. También la vas a ligar. Mirá, mocozo atrevido. Que mientras que no esté Titín acá, yo soy como tu madre. ¡Pero se pueden ir todos de acá! ¡Fuera! ¡Fuera ustedes! ¡Fuera de acá! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Arguen! ¡Fuera! ¡Shh! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué son para mí? No, son para mí, está. Me quiero matar. Recién llegó y mirá el bolón, Quique se armó. Cuanto más vieja te pones, más tarada, ¿eh? Y vos más toquetona, ¿eh? ¿Cuál es el problema? Que yo haga negocios con mi amigo Charlie. ¿Amigo? No. ¿De qué te reís? ¿De qué te reís? Mi amigo Charlie es un poderosísimo empresario. ¡Ah! ¿Muchas? Claro, sí. Poderoso empresario. Yo te voy a explicar quién es el poderoso empresario. ¡Ah! ¡Greta! ¿Qué es lo que querés? ¡Greta! ¡Para, Greta! ¿Dónde está el papel higiénico? ¿Dónde? ¡Abajo, Greta! ¿Qué hay? ¡Tené una emergencia espantosa! ¿Qué pasó? A pequeños endemonizados poner algo en mi jugo. Pero Greta, jugar que esos criminalos que yo hace para el cabo. Porque Greta se... ¡Fueluda! 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 No, 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 no. No, 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 Greta, por favor. ¡Márala, ayúdame, por favor! ¿O qué? ¡Márala con Greta, por favor! ¡Márala! Escúchame otra cosa. No salgas con ese tipo, yo sé bien por qué te río. Está muy bien. ¿Qué tipo? ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está Charlie? Se fue, se tomó el buque. Mirá, contéstame. Sí. Decime qué es lo que me ibas a decir. A ver, de una buena vez. No puedo decírtelo ahora. Mirá cómo está Greta, pobre. ¡Vive encima mío! ¡Dame una emergencia! ¡Qué horror! ¿Por qué no puedo ser invisible como el papel celofán de las flores? Con que se abra el suelo y me apunta hasta el fondo mismo del infierno. Adita de los dolores, ayúdenme. ¿Por qué me va a tratar así mi príncipe? ¿Cómo me va a decir esa barbaridad como si no me conociera? Mi príncipe. Te ardo un poco más de la cuenta, pero... Bueno, vino igual. A lo mejor lo perdono. Si se porta bien ahora. Si no, no lo perdono. Déjame pasar. No, no, hasta ahí está bien, Franco. Contame todo. No pasó nada. Flor, te conozco. ¿Qué te dijo Federico? Nada, nada. No, no hay que... Perdóname, no... Perdóname que te abrazo y no me di cuenta. Lo que pasa es que a veces te sube la angustia, entonces... Nico, ya te lo dije. Bueno, pero decímelo de nuevo. Bueno, me llevó al galpón. Cuando entró había armado, no sé, como un show, no sé, velas, todo... Y me besó. Me besó directamente, me tapó los ojos y me besó. Ah, era hora, era... No tengo todo el día para ustedes. Ya lo podría haber vendido diez veces, por favor. Ahora te firmo y lo acomodamos en algún lugar. Escuchame, si querés te lo vuelvo a explicar diez mil veces más, pero... Yo lo que quiero saber es por qué le llevaste flores a mi chica. ¿Por qué le agarro a Greta? Ay, no sé, pero para mí se estaba haciendo pise. ¿No viste cómo se fue? No. ¿O no? No. ¿Y vos qué pensás, Martín? No. No, claro que sí. Ay, mirá, cuando yo sea presidenta voy a hacer que todos los chicos se salten a la adolescencia, ¿eh? Porque parecen tarados. Además le hacen muy mal al país. Yo te lo digo, por el país. ¿Cómo se les ocurre hacer semejante cosa con Greta? Eh, ¿qué hicimos nosotros? No hicimos nada, ¿eh? Pero, ¿y ahora qué pasó acá? ¿Qué le pusieron en el jugo? Te imaginarás que yo no tengo nada que ver. Tengo mi líbido en otra parte. No, no, yo tampoco tuve nada que ver. No, y a mí no me van a echar la culpa porque yo nada más traje la bandeja con los vasos. Eso. Yo no le hice nada a la vieja. Mirá, la vieja tiene problemas de presión. Ay, Federico, ¿cómo le vas a decir vieja a Greta, eh? Yo no le dije... Yo dije... Por favor, miren, no traten... No traten de enloquecerme, ¿no? Yo no entiendo dónde les cabe tanta maldad. ¿Cómo pueden haber hecho una cosa así? Pará, pará, yo te juro que esta vez yo... Mirá, no me jures nada porque no te voy a creer. No me jures más. Lo voy a sacar derecho. Miren, están a un paso del internado y a mí no me cuesta nada. Levanto el tubo de teléfono y se van para allá. Pero les juro que los voy a domesticar. Pero es que somos focas para que nos domestiquen. No, no es así. Yo tampoco. A mí nadie me mete en un internado, ¿eh? Antes muerto que pupilo. Yo tampoco. No, no, no. ¿A dónde crees que vas vos? Hablar por teléfono. ¿Por? ¿Este es para cuando sentís dolor, susto, frustración, todo como un combo? Sí. Este está bueno para eso. Te hubiera venido bien para bancarte a Fede, ¿no? ¿Qué fue lo que te dijo para ponerte así? Ay, nada, Franco. Nada, cosas típicas de patrón exigente. ¿Vos sabés cómo es Federico? No, no sé. Últimamente no sé. Está irreconocible ese pibe. ¿Me vas a contar? Dale, decime. Franco, cortala. No me dijo nada. Yo estoy muy sensible y entonces... No, no, no me vengas con eso. Yo voy a ir a hablar con él y le... No, Franco, escúchame. Pará, pará. Vamos a pararlo un poquito. Si yo rompo un florero o me mando un moco es culpa mía. Vos no te vas a meter en el medio. ¿Me escuchaste? No te vas a meter, ¿ok? ¿Es una idea mía o Malala está cada día más loca que ayer? Por culpa de Federico no tenemos que bancar a esa vieja. Me voy al club porque me está esperando Lucía. Ah. Para el entrenamiento, no me lo quiero perder. Es eso, no... No, sí, claro. Sí, nada. Chau. Chau. Clara. Che, ¿te echaron de tu casa? No, es un emprendimiento laboral. Y como nadie me ayuda... ¿Pero qué vas a hacerte? No ves, nene. Hablé con el jefe de Bata, que también es dueño del galpón. Y bueno, me dio permiso. Qué grande es Martín. Che, estás generoso. ¿Viste? ¿Cómo el galpón? No, el galpón no. Sí, voy a poner un localcito de 47 Street. No. ¿Por qué no vas al mercado de pulgas, tenés la peluquería? Te presto el queojo, pero el galpón no. Pará, nene, ¿qué tiene? ¿Cómo que tiene? ¿Vos te olvidás que tenés un grupo nosotros? Hoy a la tarde tenés ensayos con reunión. Y lo único que me faltaba es que todas las clientas estén cocoreando ahí en el medio del salto. Pará, pará. Siempre viendo, la hago negativo las cosas. Nene, no es así. ¿Por qué no pensás que las chicas que van a venir a ver mi ropa es gente nueva que va a escuchar nuestra música, entendés? Porque si tenemos que esperar un show, vamos muertos con el tema. Ah, y Bata, ¿me ayudás? Sí, te ayudo. Dale. Bata, no sabes la última. ¿Eh? Vamos a tener un local de ropa en el galpón. Así no ensayamos nunca más. ¿Vas a poner un local? Qué bueno, Clara. Sí, ¿y qué se te dio así por poner un local de ropa? Bueno, pasa que quiero empezar la facultad a mitad de año. Y bueno, busqué un laburo. Y mi tía me facilita la mercadería, así que... Ah, re bien. Te re jugaste, ¿eh? Ah, gracias, chico. Qué una onda. No, aparte Maya te va a comprar todo con las amigas, seguro. Ah, buenísimo. Encima te viene a venir Maya con las amigas. Así no ensayamos nunca más. Bárbaro esto. ¿Ves cómo sos, nene? ¿Por qué no terminás con esto? ¿Por qué no vas y te arreglás con Maya y terminás con esto del recente y facha? Ah. ¡Titina! ¿A dónde te metiste? Dejaste de relinchar, insoportable. Estuve atendiendo a Greta, pobrecita, Greta. Las travesuras que hacen esos angelitos. Esos angelitos son capaces de incendiar un asilo de viejos con tal de pasar el rato. ¿Pero de qué vamos a hablar? ¿De esas bestias? ¿O de lo que me tenés que decir? Sí. Me voy a sentar para decírtelo. Yo lo conozco a Cacho. No es empresario, ¿eh? Es verdulento. Y vive de eso. Va, vive. Es un decir. Pucherea. ¡Oh, hombre! ¡Qué herida! Es un... Estás carcomida por la envidia. No me vas a decir que ahora me vas a cuidar a mí. Está bien. Pensá lo que quieras. Y si te quedás sin un mango, no es mi problema, es tu problema. Él es... perdulero. Mi reina de los alcauciles. Repollito. Morroncito. Mi meloncito. Poquita de frutilla. Poquita de frutilla. De juicio. Y le voy a decir otra cosita más. Yo no tengo por qué soportar. Flor, ¿por qué se escondés? ¿Qué pasa? Yo si no te tengo voz, yo me mato. Me mato, Flor. Fede, me quiere meter por pelo. Me quiere meter por pelo. ¿Vos te ibas de casa, Flor? Pero no, Tommy, no. Quedate tranquilo. Estaba... Estaba acomodando porque cuando me peleo con el freezer, por lo general, me agarra el friquitito del hambre y voy a la cocina. Pero como está ocupada con la pelea Titina Malala, me vine acá a acomodar las cosas. Quedate tranquilo, mi amor. ¿Segura? Sí. Por mucho que me pelee con el freezer, yo nunca te voy a abandonar. Y nadie va a ir pupilo. Ni vos ni los otros. ¿Y cómo vas a hacer? ¿Le vas a pedir ayuda a tus amuletos y a las haditas? Últimamente mis haditas no me están escuchando mucho que diga. Pero... Pero Roberta dice que... que si Papá Noel existe, tus haditas también pueden existir. De verdad que te escuchan. Porque yo pupilo, no quiero que yo me mato, ¿eh? Me mato. Encima con la que pasó con Greta. ¿Qué pasó con Greta? ¿No te enteraste? ¿No escuchaste todos los alaridos que pegó? Le pusieron al jugo, pero yo no tuve nada que ver. Yo no fui. No, yo te creo. Si vos me decís que no tuviste nada que ver, te creo. No, yo no fui. Y quedate tranquilo, que nadie va a volar de esta casa, en serio. No hay que lastia. Fue la bruja de Mala Mala y Delfina, podría. ¿Y a Sofea la perdonamos? Sí. ¡Quemado! ¡Te juro que te vas! ¿Y ahora? Dios mío. Vos anda a tu cuarto que yo voy a ver qué pasa. ¡Legua! ¡Diste a hacer esto! ¡Córre, la peluquera! ¡Soy el cambio, Llewa! ¡Soy el cambio, Llewa! ¿Por qué me hiciste eso? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque por vos casi pierdo la casa con el tema de la hipoteca, maldita. ¡Yo vendí mi tapado para que vos recuperes esa casa! ¡Mentís! Todo lo que haces es mentir, tarada. Y yo que te saqué con cachos porque se estaban hundiendo. Los dos lo hice por eso. ¡Mirá! Por el rubio. Porque es un bobo que te da la plata para que se la des a un cacho. ¡Y tú hija la que más pena me da! ¡Sofía! ¡Que no merece tener una madre así! ¡La peor madre del mundo! ¡Lleganos! ¡Lleganos a matarnos en paz! ¡Lleganos al revierno! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? Estamos jugando con las papitas. ¿Quiero un tecito? No, no quiero ningún tecito, Titina. Está sonando el teléfono. Y voy a atender. No atendor, Titina. Residencia Freezer Balden. Sí. Buenos días. Un segundo, por favor. Para vos, Flor. ¿Una voz? Parece un chico simpático. Vámonos acá. Hola. ¿Faco? ¿A quién es Faco? Viene a su facha. Ah, ¿qué haces? Escuchame, a la tarde nos juntamos a ensayar, ¿podés? Eh, sí, avísale al resto que yo le aviso a Nico y a Maya. No, no, dejá, Nico lo tengo acá conmigo. ¿Cómo? ¿Qué hora hay? No te puedo creer que Nicolás cerrateó, me muero. Y Maya también, porque esa es otra que... No, ni idea, no la vi de ella. Escuchame, no faltes, ¿eh? Chau. Ay, lo único que me falta ahora es que el Freezer se entere que Nico se rateó y me eché la culpa a mí. Bien, me dejaste colgado con estos papeles. Espero que lo que te haya pasado sea interesante. Sí, claro que es interesante. ¿Sabés qué interesante es? ¿Sabés qué interesante es la imagen que dan Malala y Titina? Sobre todo Malala, que tiene esa manera de ser que me da tanta vergüenza. No lo puedo creer. No lo puedo. Están todos los... Firma. Firma ahí abajo. No lo puedo creer. Tomás, que casi la envenena a Greta. Martín, que está en su peor fase de adolescencia, en esa edad, en pago. Maya, bueno, Maya, pobrecita, no se mandó ninguna. ¿La fuiste a buscar? ¿La fuiste a buscar a la colegio? Mirá que, por favor, te lo pido encarecidamente. No quiero que se le pase ese entusiasmo que tiene con el clave. Vos quedate tranquilo. Quédate tranquilo y seguís firmando. Franco, encima el otro Franco, llevándose al mundo por delante, haciendo lo que quiera. Y encima ahora tiene que venir este tema de Florencia que me tiene... ¿Qué le pasa a Florencia? ¿Cómo que le pasa a Florencia? Todos le pasan. Le pasa a Franco, que viene y la busca todo el... Franco, Facundo que la... Franco y Facundo. Y Facundo que me lo tengo atragantado acá y no me lo puedo usar. No estoy celoso. ¿Qué está diciendo? Me fui de mambo. La fui a encarar y me... ¿Y qué? Nada, y le hablé de... ¿Y entonces qué? Le dije que salía con Facundo y que al mismo tiempo lo seducía a Franco y le... ¿Qué? Más o menos, eso. ¿Qué más hay? ¿Qué? ¿Exactamente? ¿Qué dijiste? Exactamente eso, le hablé. Eso, de su moral le hablé y le dije que era... ¿Qué era qué, bestia? ¿Qué le dijiste? Que él era una... ¿Sos un animal, Alem? ¿Cómo? ¿Sos un animal? Bueno, basta, no me humilles más. Suficiente vergüenza tengo ya. ¿Y qué te dijo ella? ¿Qué? Nada, ¿qué me dijo? Me dio vuelta la cara de un viejo. Pero claro, es lo menos que podía hacer. ¿Pero cómo que es lo menos que podía hacer? Están todos completamente locos, incluyéndome a mí. No lo puedo creer. La única que se salva acá, ¿sabés quién es Delfinita? Pero por favor, Alemán, la única que se salva está primera en la lista de la loca. No, te pido por favor, con Delfina, no te metas. Y el otro que se salva, ¿sabés quién es? Nicolás, que sigue por la senta del bien. Es el único que estudia, que sabe lo que tiene que hacer. Ya me cansé de firmar papeles. ¿Dónde está el teléfono? ¿Hola? Sí, Fritz en Valdes. No, no, no está enfermo. ¿Cómo que no fue? ¿Cómo que Nicolás no fue al colegio? ¿Hola? No, 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 callate la boca. ¿Se puede saber dónde estás? ¿Fede? No, es Fede un cuerno. Me acaban de llamar del colegio y me dijeron que no estás, que te rateaste. ¿Dónde estás? Sí, es verdad, es verdad. Pero es verdad, me lo decís así, ¿pero qué cara tenés? ¿Te parece gracioso haberte rateado? Bueno, porque no tenía ganas. Aparte yo no falto nunca, es tan terrible, Federico. No puedo creer, justo vos tenías que ser, justo vos del que menos me lo esperaba, Nicolás. Sí, justo yo, ¿y qué? Aparte, ¿qué te pensás que sos el dueño de mi vida, Federico? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a poner en penitencia ahora? Mirá, mocoso, tenés mucho cuidado el tono que usás conmigo porque lo que hiciste fue terrible. Federico, ¿por qué no preguntás antes de censurarme? O sea, para vos Nicolás Persona no existe. Preguntame si estoy bien, ¿qué me pasa? ¿Por qué falté al colegio? Y si no podés, mejor no llames. ¿Qué pasó? ¿Te cortó? Sí, toma, ¿no? ¿Vas a poder venir al ensayo? ¡Ey! ¡Nico, te estoy hablando! Puedes decir lo que quieran. Eso que a mí mucho no me gusta, pero... Para mí detrás de esos anteojos, hay un minón. ¿Te dijiste hablando? Sí, sí, soy yo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Me alegro. Escuchame, ¿nos podemos ver? Dale, dale. ¿En el galpón te parece bien? Sí, sí, genial. Bueno, pero primero es la tarea, ¿eh? No vaya a ser cosa que te reten. No, no, no te preocupes que... Nada ni nadie va a poder interrumpir nuestro encuentro. A lo mejor un beso... No, que te mando un beso. Chao. ¡Ay, ay, ay! ¡Me asustaste, Lenny! ¿Qué es eso acá? ¡Mama, asustó usted, por favor! ¿Qué soy yo, el monstruo de la laguna? ¿Soy? Sí, es la laguna. ¡Ay, este! ¡Ey! ¡Ey, enano! ¡Ey, enano! ¡No soy ningún enano! Yo no lo puedo... Titina, me sirve los cafés, por favor. ¿Qué le pasa a todos? Están locos. ¿Qué le pasa a todos? Están locos. Titina, discúlpeme, yo no le pregunté nada a usted. ¿No? No. ¿Y qué le preguntó? Porque que yo sepa, estamos solos tú y yo. Al aire, le pregunté. Al aire, sí. ¿Usted habla con el aire? Está como loca usted, ¿eh? Está... No, dígase. Mi amor. ¿Qué? ¿Qué pasa que tenés esa carita? Pero vos todavía me preguntás, ¿cómo no voy a tener esta cara? Martín, que me la derrotó el tiempo. Tomás, que casi la envenena a Greta. Yo te digo, ese chico se pasó de la raya. Ay, mi amor, pobrecita, no digas así. Está en una edad difícil, pobre mi alma. No es difícil. No, tiene la maldad flor de piel, pobrecita, pero es típico. Y eso que esto recién empieza. Bueno, después hablamos, ¿sí? Titina, ¿qué es lo que pasa con el café? El café. Claro, ¿qué pasa con el café? Ahora viene el café, un ratito. No, ¿sabes qué suspende el café? Me lo voy a cambiar por hacer un poco de ejercicio. Todavía falta para el ensayo, ¿no? Andá, andá. Andá, andá, pero vení puntual, ¿eh? Sí, sí. Nico, 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 escuchame. ¿Qué pasa? Nada, que te quiero seguir contando lo de Mirta. No, no hace falta. No, pero pará, pará. Yo lo que te quiero decir es que no sé qué tiene ella. Porque si vos la ves a simple vista, no vale nada, pero transmite una energía que mueve. Sí, te entiendo. Pará. Yo te quiero preguntar por qué llegaste a la peluquería de mi mamá con flores para ella. No sé, porque a lo mejor vos no sabías que ella ya había tranzado conmigo, ya estábamos juntos. ¿Qué pasó? Por bienvenida. Le quería dar la bienvenida. Aparte, ¿viste? Para que se sienta bien y Titina pueda seguir trabajando en casa. Si yo está bien, chau. Está bien. No me puedo sacar de la cabeza que todos en esta casa tengan algún problema. ¿No tendrás vos el problema? No me quiero. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Por favor. No, no tenés razón. No tenés razón. Florencia, te pegó un bife porque no tenés razón. Y te voy a decir otra cosa. No te bancás ninguna crítica, además. ¿Cómo que no me banco ninguna crítica? ¿Qué decís? Claro que me la banco, siempre y cuando tenga la razón yo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Vos qué sos? Abogado, defensor de mis empleados. Upa, qué día que tenemos hoy. ¿Sabés qué voy a hacer? Voy a ir a buscar los papeles firmados, los voy a llevar y de pasada la voy a buscar a Maia. Sí, está bien. Anda, anda a buscarlo. Por favor, no te olvides de decirle eso que te dije al profesor de piano. No, quedate tranquilo. Yo no me olvido. Quedate muy tranquilo. Matute no se olvida. Quedate tranquilo. Pará, pará, pará. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? ¿Sabés por qué te hablo así? Porque vos me tratás como si yo fuera un hermanito tuyo. Y yo no soy ningún hermanito tuyo. No puedo creer. ¿Habrá alguno que no esté loco en esta familia? Greta quedó destruida. ¡Somos unos genios! Bueno, bueno, bueno. No te salve yo, par. ¿Por qué te pasa? Lo importante acá es que Federico está furioso y le echó toda la pulpa y ese enano maldita de Tomás. ¿Qué le pusiste a junto? Contame. Le puse un laxante de efecto express. Muy potente. Está mejor. ¿Qué haces acá, Pagalas? Shh, cállate, vamos a estriar. Lo importante es que ahora hagamos muchas barbaridades. Así Federico se harta y los manda a los chiquitos pupilos. A la orden, mi patrona. ¿Cómo no? Es increíble. Esta delifina no tiene límites. Sí, yo voy a hablar ahora mismo con Jefe de Rica porque no puede ser que hacer eso a pichonos míos no va a permitir. No, ojo, ¿eh? Que no pueden rajar a las dos. No, no creas. Jefe de Rica confiará en mí totalmentemente. Yo hace años muchos que está con familia futsalval. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, mucho bien, Jefe de Rica. Yo tenía que hablar con usted sobre Kleina Tomás. No, 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 no. Te pido, por favor, si lo que vos querés es que yo no lo castigue, olvídate porque fue Tomás el que puso eso en el suelo. Ya, ya, ya. Yo he equivocado, Jefe de Rica. Porque yo quería decir que Frau Delfina... ¿Qué pasa conmigo? Hola, mi amor. Hola, mi amor. Te espero en el escritorio, así hablamos. Sí. Greta, esto no va a ser nada fácil. Sin pruebas va a ser difícil convencerle. Te juro, mi amor, que no puedo más, no puedo más, no puedo más. No sé qué hacer. Ni con los chicos, ni con la niñera, ni con... Vos podés quererme peleé con mi hermano del alma, con Matías hace un rato. Yo, te juro, mi único deseo es estar solo, completamente solo en una isla y olvidarme de todo. ¿Solo? No, eh, no, solo no, mi amor, solo no. Con vos, con vos, disculpame, siempre con vos. Esa es la única que me da un poco de paz en esta casa. Ay, mi vida, te quiero. Y yo también te quiero mucho, Delfina. Ay, mi amor, por favor, casémonos, cuanto antes. ¿Qué pasó? No puedo creer que por fin me haya propuesto casamiento. Encima, como que salió de vos, ¿entendés? Y nació... Ay, soy tan feliz. Bueno, bueno, mi amor, no llores, no llores. Está todo bien, ¿no? No, pero yo pensaba que vos no me querías más, ¿entendés? Y ahora es como un sueño. Bueno, bueno, lo que pasa es que yo, vos sabés, yo soy medio colgado, me olvido de decir las cosas. Sí, sí, es verdad, muchas veces no me decís lo que sentís, no me decís nada. Te olvidás de decirme que soy la mujer de tu vida, que me amás con toda tu alma. ¿Qué? Bueno, me olvido, sí, me pasa. Bueno, pero no importa, no importa, no te preocupes, porque ahora hay que pensar en cosas lindas. Fuera, 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 nos vamos a casar. Eres el día más feliz de mi vida, de nuestra vida. Nos vamos a casar, mi vida, nos vamos a casar. Ay, bien. Juntos para siempre, juntos vos y yo, juntos, juntos. Ay, escuchaste. Dijo que se quiere casar. No, no puede ser. A lo mejor se le trabó la lengua y dijo que se quiere casar los dedos contra la puerta para ver qué se siente. Lo dijo de verdad, ¿no? Sí, lo dijo de verdad. Si está tan guacho como una malvada de la novia esa y quieren enroscar sus mentes como dos chinchulines. Asquerosos. Yo no sé por qué me veía tanto. Yo sé que me mandé algunos mocos, pero bueno, fueron por los chicos. Y además fueron moquitos insignificantes. No, del otro mundo. ¿Qué voy a hacer si mi príncipe ya no me quiere? El único que me da bola es farolito. ¿Fuiste vos el que le tiró las hojitas en la cara? Dame la señal, por favor, si no me voy a volver loca. Franco. No, yo. Estabas hablando con el árbol, ¿no? Sí, ¿no escuchaste que a los árboles hay que hablarles para que crezcan sanos y fuertes? Dicen eso, es cierto. Y vos le hablas mucho a este porque está como alto, está grandote. Sí, pobrecito, le cuento todo, debe estar harto. El otro día Fede me decía que este árbol... No, no, no me hables del freezer desenchufado porque la verdad que está loco. Se quiere casar con el lagarto tuerto ese del... Perdón, ¿vos lo decís por delfinita? No, me pareció una figura poética apropiada para... Che, voy a ir a buscar a Maya al colegio. ¿En serio? ¿Vas a pedir que te aumenten el sueldo si vas a ser de niñera? No, 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 lo hago de onda, no. Quiero que se enganche, ¿viste? Que está con el piano de nuevo, que se decida ahí. Le quiero conseguir un buen profesor de piano. Y de pasada Fede va a estar un poco mejor, ¿no? Se va a alegrar. Difícil que los perros huelen, pero bueno. Este, hacelo por Maya, le va a ser bien. Bueno, che, seguí, ¿eh? Yo te lo quiero interrumpir. Gracias, chau. Chau. ¿A dónde vas? Salgo con un amigo. Vamos a hablar. Con un amigo, así vestido. Bueno, con un amigo, una amiga, es lo mismo, igual. No, no, no es lo mismo, ni igual, ni nada. Vos vas a estudiar y vas a estudiar. Porque desde que llegaste del intercambio estás con la cabeza en cualquier parte. Hasta la señora Domenech estaba preocupada por tu falta de concentración. Vos no me podés estar diciendo esto a mí, o sea... ¿Es tu última palabra? Sí, adiós. Con esta actitud castradora que tenés, no me estás ayudando a resolver mis conflictos. ¿Sabés? Muy bien que me cuestan hacer amistades y vas a romper mi único vínculo con mi única amiga por tu culpa. Mirá, no me quieras correr a mí con la culpa y con tu discursito freudiano. Vos vas a subir y vas a estudiar. Y cuando levantes las notas vas a poder hacer todos los vínculos y tener todo el tiempo para tener amigos y... Está bien, ¿sabés? Lo único que lamento es que el gran jefe de toda esta familia sea un ciclotímico con rasgos neuróticos y no un tipo equilibrado como Franco, ¿eh? ¿Vos escuchaste lo que me dijo este monstruito de diván? Por favor, dejalo. Está en una edad insoportable. Pero vos ya no estás solo, mi vida. No, y cuando nos casemos le vamos a dar esa imagen de mamá y papá que ellos tanto necesitan. ¡Ay, mi vida! ¡Vos y yo juntos! ¿Ves que te apreté muy fuerte? Eh, duela la... la cabeza. ¡Ay! ¡Ay, Mirta! Mirá lo que me regalaron. Dos entradas para el Silky Fashion. ¿Sabés dónde se hace en la rural? Ah, ajá. ¿Vos sabés que van a estar los diseñadores más top? Y modelos topísimas, coafer, todo. ¡Ay, no lo puedo creer! Va a estar divino, no me lo quiero perder, ¿eh? Ajá. ¿Sabés que además te cuento que se sortea un viaje a Milán? Ajá. Escúchame, ¿me podés dejar de decirme ajá, tarada? Ajá, no. Tarada, no. ¿Qué me decía doña Violeta? Doña Violeta, lo que te dice es si vos te podés hacer cargo del negocio, por favor, atendé a las clientas y después cobrales. Acordate que el corte y el lavado son 12 pesitos, ¿está? Ajá. Chau. Ajá. Hola. Hola. ¿Te pasa algo? Tenés medio crecidito, ¿no? ¿Querés que te recorte un poquito? No, gracias. Chau. ¡Sofía! Mirá, Sofía, ya tengo que hablar con vos. ¿Ya le dijiste a Bata que la que se lo apretó en el albón fuiste vos? No. Entonces decíselo ya, porque seguro que Bata le contó a Nico que transó conmigo y por eso Naricita me recortó el rostro. ¿Qué te importa, Nico? Me recontra importa, me vuelve lo que el escarbadientito Rubión. Me amo pis cada vez que lo veo. Te gusta Nico, te gusta Nico. Sí, ¿qué tiene de raro? Dale, anda a decirle la verdad, Bata. No, no, no lo tengo que pensar todavía. Te voy a consultar con la almohada y un montón de cosas. Mirá, Sofía, si no vas vos, voy yo y le digo que fuiste vos y no yo la que se lo apretó. ¿Entendiste? ¿Por qué te mueves así? Es que acaba de pasar Nico y tengo ganas de hacer pis. Ay, me hago, me hago. Cuidame la pelu que ya vengo, voy al baño. Qué bueno es saber que no soy la única estúpida. Estúpida. ¿Pero es escacho o no es? ¡Es! La estúpida gorda cocinera tenía razón. Ay, mi amor. No sabes con quién te metiste. Amalala Oviedo, Santillán, nadie la estafa. Ahora llegó mi turno. Me vas a devolver hasta el último peso que te di. ¡Grasa, verdulero! Sí, yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, me sentaba en la espalda de papá y escuchaba a mamá tocar el piano. ¿No? ¿Siempre hacías eso? Sí, siempre. Me encantaba. Como que me quedaba hipnotizada mirándola. Era como un hada mágica. O sea, no podía creer que de esos deditos salía la música tan linda. Ah, ahora entiendo por qué te agarró la pasión por el piano y esa locura que... Ahí empecé a tocar el piano y me copaba hasta que papá y mamá se murieron. Y ahí me dio mucha bronca, no sé. Como que... ¿Por qué te dio bronca? Y porque sí, porque, no sé, pasaba por al lado del piano y... No sé, por un lado se me partía el corazón y... No sé, y por otro lado como que me daba mucha bronca porque me abandonaron y... No entendía, no entendía por qué. ¿Te parece medio raro porque estoy hablando mucho? No, no, ¿cómo me va a parecer raro? No, 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 no. Cada uno se defiende del dolor como puede. ¿Te parece raro que quieras volver a tocar el piano? ¿No tenés miedo de que te pase esto, que te pasara con tus viejos? No, no, porque... No, lo pensé y me parece que llegó el momento de perdonarlo, ¿no? Porque... Me dio raro todo lo que diga porque... No, no, está muy bien, está muy bien. Es que te estoy mirando y... Que te conozco de tan chiquitita y ahora te veo que creciste mucho, mucho y muy de golpe. Bueno. Pero bueno, contame de tu novio. ¿Qué está pasando con este chico? ¿Qué, con facha? Sí, ¿qué está pasando? Ay, no sé. Ay, pero se me ocurrió una idea que vos me vas a ayudar a reconquistar las fachas. No, yo no. Dale, por favor, por favor. Bueno, está bien. Está lentillo, te va. Gracias, chiquitita. No, no, pero... Pero, ¿cómo que pasa se fue? No, no, está bien. Yo la llamo más tarde. Chao. Uy, soy un tarado, soy un tarado. ¿Ahora cómo hago para avisarle que no voy? Se va a pensar que la dejé plantada, ¿no? Me voy a odiar y nunca más la voy a ver. No, no, no. Stop. Stop, Martín. Basta con el brote paranoico. Tenés que usar el óvulo derecho del cerebro que para algo lo tenés. ¡Ya sé! Ya sé. Ya sé. Nunca pensé que iba a hacer algo así, pero me encanta. Así que Pedro y Delfino están contra nosotros, ¿eh? Ya hay que decirle a Fede, ya. Mirá, mirá, yo te diría que no porque Fede no te va a creer. Hasta Greta, buchoña, que vos habías sido el de las bromas, así que me encanta. Yo no buchona nada. ¿Cómo pensar que personas adultas comportarse como adultos pichonos? Greta, por favor, déjense de pasarse la pelotita entre ustedes. Tenés razón, tenés razón, ¿eh? Pero hay que pensar un plan. Sí, sí, un plan para matar a estos dos. Claro. Y mientras ustedes piensan, pueden hacer algo. Por ejemplo. ¿Cómo pensar? Mi tesorito me raya la zanahoria y la papita. Y este otro tesorito va despacito y le alcanza los huevos a Greta para que Greta los mata. Porque manos ocupadas, mentes activadas. Adelante. ¿Seguro que no molesto acá? ¿Pero cómo vas a molestar si es mi casa? ¿Estás loca vos? Bueno, como acá está el amor de tu vida. No, nada que ver. Con Flor somos amigos. ¿Seguro? Está clarísimo eso, sí. ¿Seguro que no pensás en ella cuando estás conmigo? ¿Viste cómo pienso en Florencia cuando estoy con vos? ¿Querés que siga pensando en Florencia cuando estoy con vos? Sigo pensando. Hola. Ah, Fede. Hola. ¿Qué haces? ¿Lucía? ¿Fede? ¿Te acuerdas de Lucía? Sí, la amiga de la primaria. No. Me parece mío, pero no es medio amargo. En medio si lo miras con un solo ojo. Dale, vamos. Ay, sí, es un retardo. Yo tengo que ir al ensayo, si no los chicos me van a matar. ¿Pero cómo hago para zafar del frizz? Le apete a Franco que me ayude. ¡Franco! Flor, ¿estás acá? Ay, ¿qué me agarró? ¿Qué fliquitito me agarró? ¡Flor! Pero... ¡Florencia! ¿Todo bien? Sí, no sé. Me entró Florencia. No sé qué quería, pero no entiendo por qué se fue corriendo. No sé. ¿No se habrá enojado con nosotros porque nos vio juntos? No, nada más. Sí. No, no importa. Ella no. Eh... Flor. Chicos, perdón que no golpeé la puerta, pero no me di cuenta. Soy muy mandada y estaba pensando... No, todo bien. ¿Me querías decir algo vos? No, no, que... Sí, que voy a ir al galpón a ensayar con los chicos, que si el Frey se pregunta por mí. Que fuiste a comprar facturas, que te mandé yo. Está bien. Eh, sí, eso. Bueno, perdón otra vez. No, está bien. Sí. Ay, ¿qué me pasa? Estoy celosa. No. No, no, estoy celosa. No estoy celosa. Ah, sí, yo la tenés brazos con calambre de tanto huevo hinchada acá. Sí, sí, a mí me hicieron trabajar como un burro, ¿eh? Y no tiraron ni una idea para destruir a esos dos. Sí, la verdad es que yo estoy pensando eso, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Yo también, pero no se me ocurra ninguna idea. Lo que pasa es que si le decimos la verdad, Fede no nos va a creer. Por eso lo tenemos que hacer a nuestra manera, Torre. Claro, claro. Tenemos que pensar un plan re groso. Nosotros. No, ojo con los planes re grosos, ¿eh? Basta de seguir metiéndose en líos ustedes dos, ¿eh? No, no, no. Dejá a pichonos tranquilas. Pensá bien. Señora Telefina merecer una buena venganza. Eh, yo sé cómo hacer. Yo sé. Pero, bueno, claro que necesitaríamos algunos ingredientes, Gretita. Pida, pida, que va a tener todo lo que necesita. Gretita, ¿te sentís bien? Gretita, ¿me dejaste muda? Te desconozco en esa actitud. Sí, nadie conoce a Gretita cuando tocara a sus pichonos. ¡Ser peor que Valkyria rabiosa del ring! ¡Vamos, mis guerreros, a la calca! ¡Vamos, rápida! ¡Qué increíble esta alemana! Titina, querida. ¿Qué vas a hacer de rico? Para vos, mi querida Malala, alfalfa hervida. ¡Ay, Titina! ¿Por qué no hablamos como dos señoras adultas y amigables que somos? ¿Sería posible que yo te pida un favor? Me mataste. Esperá que me siente. Séntate. Porque con ese tono tan amoroso me dejaste anonadada. ¿Qué querés? ¿Qué necesitas? ¿Vos viste que el ordinario de Cacho me sacó mucho dinero? Sí. ¿Dinero que no es mío? No, sí, sí. Eso ya lo sé. Ajá. Pero a ver si entiendo. ¿Vos por qué me estás diciendo esto para que yo te preste plata? Porque yo, la verdad, Malala, no tengo un mango. No, no, no. No quiero dinero, no. Lo que me gustaría es que no le digas... A Cachito. ...que yo sé que él es verdulero. ¿Es posible? ¿Mi flaquita coiffar? ¡Oh, flaquita! ¿Me dijiste? ¡Me va a dar un infarto! Yo sé cuál es tu plan. Después tenemos que poner esto arriba de la puerta. Y cuando entra el final se le cae en la cabeza. ¡Santo! Es malísimo, malísimo. Yo lo vi en las películas... Esto no es una truchada. No hay como en esas películas que estás diciendo vos. Además, es para los pies, no para la cabeza. ¿Eh? Vos me crees que... Buenas. Hola. Tengo una pregunta. ¿Se vende esto? Sí, se re vende. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¿Quiere probarlo? ¿Puedo? Próbalo. Dale. Gracias, ¿eh? No, por favor. ¿Y eso? ¿Un pianista? ¿El propio Paramaya? Sé que en otro tiempo volverás, si no es hoy alguna vez, este amor te cambiará. Sé que en otro tiempo volverás, si no es hoy alguna vez, este amor te cambiará. Sé que en otro tiempo volverás, si no es hoy alguna vez. Sé que en otro tiempo volverás, no me dejarás caer, si tu amor me hace brillar. ¡Ajá! Cantó, ¡qué felicito! Gracias. Nos vamos a ir a gira ya. Sí, vos cantás muy bien. Y vos tocás re bien el piano. Gracias. Una pregunta, nada que ver. ¿Tenés trabajo? Bueno, yo estoy bien. No, ¿qué vas? No trabajo si todos los músicos son unos muertos de hambre. Pero después un labirón, bienvenido, porque yo tengo una amiga que necesita un profesor de piano. A ver. Llamala, te van a pagar buena plata, en serio, ¿eh? Y seguí con esto, me parece que vas a llegar lejos. Bueno, muchas gracias. Me encantó, me encantó. Cuídate. ¡Chau! ¡Chau! Sí, sí, sí. Va, va, va. No sabía que Flor cantaba tan bien, ¿eh? Sí, sí. Y ese chico, el del piano, ¿no es el de Mambrú? ¿Qué soy yo? Ni idea. Sí, sí. Mirá, le podemos pedir que escuche a los chicos y, bueno, en una de esas, los prueba, ¿no? ¿Qué chicos? ¿Cómo qué chicos, Martín? ¿Qué? ¿No sabías nada? ¿Nada de qué? ¡El final, el final, la bruja! Les aviso que hoy comen tempranito en la cocina porque los grandes vamos a comer más tarde, ¿sí? Como vos digas, el final, como vos digas. ¿A Florencia la vieron porque parece que la tengo que estar yo buscando por toda la casa? No, no. ¿Vos la viste? No. No, yo tampoco. ¿Con qué están jugando? ¿Qué pusieron en el piso? ¿Me quedé pegada? Nada. Nada. Con una gotita casi se queda pegada en el piso. Ay, ¿pero qué le va a pasar cuando le pudo? Y, pobre, le van a tener que cortar los piecitos para sacarle los zapatos, ¿no? Cuando Maia vea esta ropa se muere. Imaginate, vienen con todas sus mías conchetas, se compran todos. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo. ¡Mué! ¡No! Mirá. Ven, ven, yo sabía que esto iba a pasar. Todas con la ropa y el ensayo que reviente, ¿no? Sí. ¿Qué venís a comprar? ¿Una remerita? ¿Un top? No, nada. ¿Y entonces a qué venís? ¿Quién sos? Mirta, la asistente de Titina en la peluquería. Vengo a ver a Nico. Permiso. Tengo que hablar con vos. Tengo poco tiempo porque dejé la peluquería sola. Necesito. No, no, ahora yo no puedo. ¿No ves que estoy con mis amigos? No, no puedo ahora. ¡Ilumínate! ¡Ay, María, yo te conté! ¿Qué? Te conseguí un profesor de piano. ¿Quién es? ¡Dale! Un tipo divino rebuena onda. Perdón, perdón que interrumpa este momento tan lindo. ¿Podemos irnos a hallar? Qué mala onda que tenés, ¿eh? Sí, ¿viste qué mala onda? La reunión la dejamos para después. ¿Podemos ir a cantar y a bailar? Gracias. Sí, tienes razón. Vamos a ensayar. Pobre de los ricos que tanto tienen. Que ya no saben lo que no tienen. Les faltan sueños, les faltan ganas. Les falta el tiempo, les falta el alma. Les sobra el miedo de perder algo. Les sobra el tiempo, les sobra el tiempo, les sobra el panza. Les falta el tiempo de la esperanza. Les falta el aire de las mañanas. Les falta el miedo sobre sus caras. Les sobra el todo y no tienen nada. No tengo nada. Y tengo, tengo todo. Soy rica en sueños y pobre, pobre en oro. ¿Y qué me importa si con la plata no compro amigos? Así que, pues comiéndole cosas a Fede, ¿eh? Federico, ¿qué te parece invitar a Titina a comer con nosotros? ¿No? Pobre mujer que está cocinando como una loca. La cocina, está solita. ¿No? ¿Y ustedes qué me miran? ¿Qué tiene de raro? Es una vieja amiga y yo tengo todo el derecho a invitarla a comer con nosotros. ¿La invitamos, sí o no? Está bien, me parece bien. Si no se van a revolver con los platos... No. Entonces que venga a Florencia también. ¿Para qué? Nay, nay. Florencia recostaste un rato porque no sentís bien. Seguramente ella debe estar domida. ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? Eh, Franquito, ¿por qué no nos contás acerca de tu nueva adquisición de esta chica? ¿Va a durar un poco más? ¿La casa va a seguir siendo un desfile? No, está bien. Lo que pasa es que Franco trae chicas por los dos porque sí. ¿Quién está? ¿Qué tiene Florencia? ¿Me vas a decir que tiene? ¿Por qué está enferma? ¿Por qué está enferma? Nay, 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 nay. Yo no la vi en toda la tarde. ¿Qué la estuviste buscando? No tengo nada y tengo todo... ¿Qué es lo que no tenés que...? Nada. El final de las buenas noches, ¿eh? Chau, hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Qué raro este chico, ¿no? Porque antes era un caballerito inglés, ahora es un payaso de feria. Te quitan la del pavo. Esa es tu edad eterna, querida. Perdón, permiso, ¿eh? Ahora... No, que no. Charly, querido, ¿sí? No. Titina no la vio para nada. ¿No? Bueno, sí, cobrado. Podemos vernos mañana, si querés. ¿Qué te parece? Ok. Chau, Charly. Pérez, ¿por qué no vas a ver a Florencia a ver qué tiene? Va a estar pasando algo, ¿no? ¿Por qué tiene que ir Federico a ver cómo está Florencia? Que vaya a gritar, en todo caso, si no anda vos, si estás tan interesado en ver cómo está. No, jamás haría una cosa así. Franco sería incapaz de meterse en los cuartos del personal. ¿Verdad? Por supuesto que no. Para eso estás vos, hermanito. Che, eh, bueno, yo no dije nada, ¿no? Pero Florencia le consiguió un profesor de piano a Maya, ¿eh? Sí. Ay, qué bueno. Me alegro muchísimo por vos. Realmente. Ay, me imagino, realmente. Permiso, ¿eh? Permiso. A Flor la llamó por teléfono del profesor de piano. Me dijo que te avisara que le pidió una cita y que se van a encontrar mañana. No, ya, no, 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 no quiero ya, no. No, ¿qué? No, no importa. Lo podemos probar, podemos ver cómo es que anda. Lo que se espera de un buen profesor de piano es saber cómo está Flor, Cristina. ¿Por qué no seguís con lo de profesor de piano que ibas a decir algo interesante? Seguramente estoy distraído. Sí. Sí, perdón. No, que se espera que sea un nombre pro o un nombre... No, pero no podemos ir de a poco. Mías es un viejo decrépito y me da... Sí. Qué hermosa es. Perdóname, por favor, si te hice mal, perdóname. Perdóname. Perdóname, mi amor Perdóname, por favor Perdón, ¿te asusté? Solo vos, con un tibio abrazo Vas marcando el paso de este juego de a dos La razón, no importa demasiado Si estás a mi lado dándome tu amor Escucha tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac Cuento los segundos que faltan para verte Tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac Que es mi corazón que se muere por tenerte a vos